Este era un hombre que había sido infiel. Esa hueá no existe. ¿Qué es eso? Había tenido sexo con otra mujer que no era su esposa. Qué terrible. ¡No! Por Dios. Yo no conozco. Yo nunca lo he hecho. Es horrible. Oye, no sabía qué hacer. Y realmente un amigo le dice que yo tengo un psicólogo que te pueda ayudar. Yo estaba al psicólogo, no quería ir. Tiene que uno no quiere ir al psicólogo. Esto va a hablar weá con mi hermano. ¿Ya? Oye, ya, ya. ¡Claro, güentrío, güentrío! ¡Claro, güentrío! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Perdón! Oye, la weá que lleva al psicólogo y el psicólogo le dice, para que no me mueven. Le dice, mira, usted tiene que hacer lo siguiente. ¡Ya! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Agárrame la cosa! Eduardo, lo puedo... ¡Ah! ¡Guac, guac, guac! ¿Es el psicólogo? No, ya no. ¡Kiwi! 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 No, kiwi, ya, no. Yo te chanto este bueno. ¡Sí, es bueno! Sí, pero sí, sí. ¡Pero la weá es más mal! ¡Ya! Ya, entonces le dice, mira, usted tiene que hacer una cita romántica con su señora. ¡Ya! ¡Ayuda, bella! ¡Ya! ¡Ay, la chucha chumada! Ahora, cacho, porque cagó el experimento. ¡Ahí estamos, con los creadores del experimento! Y los recibimos a cámaras. ¡Ya, un cagazo! Ya, entonces el psicólogo le dice, mira, usted tiene que hacer una cita romántica con su mujer, comprarle un buen vestido, buena música, buena comida, todo, y cuando usted lo mejor, usted le dice que tiene otra. No, usted ya, el weán se compra una buena camisa, buena pantalón, llega a la casa la señora, le dice todo el amor, un regalo, un vestido bonito, un descotadito, cortito, rico, se hizo un... sería el filete la señora. Rica comida, afrodisiaca, weán, todo el rato, tengo que decirle que tengo otra, tengo que decirle que tengo otra. Todo el rato pensando en la weán, comen rico, champán, ponen la música, se ponen a bailar. Entonces, como le digo que tengo otra, tengo que decirle que tengo otra, empiezan a bailar, se empiezan a tocar, acariciarse, todos se ricos, se empiezan a excitar, y la mujer ardiendo, pero calienta, le van entonces, tengo que decirle que tengo otra, tengo, tengo que decirle que tengo otra. Ya, está lo mejor, pero ya, punto, le dice mi amor, mi amor, tengo que decirte algo, pero dime, 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 ¿sabes lo, sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Tengo otra, ay, me temblan con el culo, entonces. Eventos, eventos, en vivo, infantiles, para toda la familia. Aquí nos dice, Michelle Blanche, dice, el hijo le dice, A mí me mandan, me mandan de arriba del suite los favoritos, dice, Amiguito. Junco. Michelle Blanche, Junco. Dice, mamá, 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 el niño, mamá, 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 mamá. El papá amaneció decapitado. ¿Qué, hijo, qué estás hablando? No pasa nada. ¿Por qué? Lo que pasa es que anoche la nana le decía, te voy a cortar la cabeza a mordisco. ¡Oh! Michelle Blanche. Alan Castellanos. Son pesados. No, y del switch me dice, del switch me dice, te pasaste, pero sí me lo mandan ellos. Alan Castellanos. ¿Por qué a las chicas de fácil vivir? ¿Por qué a las chicas que se paran en la esquina con minifalda y carterita? ¿Por qué a esas chicas que te tratan de tú y siempre tienen sed? ¿Por qué a esas chicas que te dicen dar un cigarro? ¿Por qué a las prostitutas, finalmente, les dicen súper taldo? Porque son terribles buenas para... ¡Pico, chistumare! ¡Pico, chistumare! ¡Buenos días!